Gracias, embajador Polanco. De entrada, bueno, la opinión de Cuba, de los ciudadanos cubanos, del gobierno de Cuba sobre este tema y cuál es la expectativa que tienen ahora. Bueno, indignados estamos todos los cubanos ante lo que sabíamos que era ya una farsa, se ha jugado allí en El Paso, Texas, una demostración más de la falsedad, de la infamia, de la doble moral, del cinismo de este sistema judicial norteamericano que acaba de absolver al mayor, el más connotado terrorista de este continente y ha demostrado una vez más que el principal país que se muestra como paladín de los derechos humanos y de la lucha contra el terrorismo, está amparando al mayor terrorista de este continente. Es una demostración además de la inocencia de los cinco héroes cubanos que lucharon en Estados Unidos contra el terrorismo y que hoy permanecen allí bajo un encierro feroz después de 12 años. Embajador, tenemos que hacer un poquito de historia para comprensión de nuestros usuarios y usuarias. ¿Cuáles son los elementos que a juicio del gobierno de Cuba y de usted como su representante en Venezuela dan cuenta de que ese juicio es un juicio así como usted dice, un juicio torcido, un juicio que demuestra una doble moral de la justicia norteamericana? En primer lugar es la causa por la que se desarrolla este juicio. Posada Carriles no estaba encauzado como terrorista, como lo evidencian las numerosas pruebas que durante décadas posee el gobierno de Estados Unidos y numerosas instancias internacionales, de sus actos criminales contra el pueblo cubano, agente connotado de la CIA desde los años 60, participante activo en las más importantes acciones de terror contra Cuba, en la planificación y la ejecución de aquel horrible atentado del avión de cubana de aviación en el año 76, que provocó la muerte de 73 personas inocentes, que fue importante conductor y ejecutor de las acciones contra los hoteles, las acciones terroristas contra los hoteles en Cuba en el año 97, del intento de atentado contra nuestro comandante en jefe Fidel Castro en el año 2000 en Panamá, y en todas estas acciones, cualquier intento de juzgarlo como tal, provocó que fuera absuelto, que se fugara con la anuencia de sus mentores el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo este historial terrorista, por lo único risible que se le intentó encauzar en Estados Unidos, fue por fraude, por mentir a las autoridades migratorias de ese país. En ese juicio, acudieron varios testigos, que demostraron claramente, que a pesar de que solo se le juzgaba por ese delito menor, Posada Carriles había entrado en territorio de Estados Unidos, por la embarcación Santrina, y numerosos testigos demostraron además, toda su accionar fraudulento para entrar al territorio de Estados Unidos. Ese país por el que entran numerosas personas, que son enviadas de regreso a sus países de origen, sin embargo, en este caso, dejó entrar una operación de los terroristas anticubanos en ese país a este connotado asesino. Por eso, decimos que es una farsa. Y a pesar de que fue una farsa, de que solo se le intentó juzgar por esta razón, no fue posible. Es una demostración de que entonces el sistema judicial norteamericano no es capaz ni de juzgar, ni de condenar a un asesino, ni por el menor delito, cuando tiene que ver con la verdadera justicia, con una relación en relación con Cuba, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con Cuba en el sistema judicial norteamericano termina en farsa. Lo que va a ocurrir es que él queda completamente libre en territorio norteamericano. Ha estado libre. Un ciudadano libre allí. Ha estado libre, Tania, durante todos estos años. Ha hecho declaraciones de prensa. Ha participado en mítines políticos. Recientemente, Posada Carriles dijo en la prensa norteamericana que este año estaremos en Cuba. Ya nosotros fuimos a... Decía exactamente, te lo voy a leer aquí. Este año estaremos en Cuba. Ya ganamos, pero todavía no cobramos. O sea, es demostración de que durante todo este tiempo Posada Carriles ha estado impune en territorio de Estados Unidos, libre en las calles de Miami. Pero además con conocimiento de cómo se manejan las cosas allí. Mucho conocimiento porque todo lo que conoce Posada Carriles se lo enseñó la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Le enseñó a poner los explosivos. Le enseñó a hacer actos terroristas contra Cuba y contra otras naciones, contra el propio pueblo venezolano. No, torturas. Recordemos su tristemente célebre historia en Venezuela como el comisario Basilio, torturador de venezolanos. Y recordemos que está pendiente su... digamos, acción judicial, su juicio en Venezuela por el crimen del avión de cubana de aviación. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, uno de sus portavoces, dijo hoy estar decepcionado por la decisión de la justicia. Va a leernos la noticia de Gonzalo. Así es. Es el diario última hora de la República de Paraguay. Tú, la de Estados Unidos dice estar decepcionado por el dictamen a favor de Posada Carriles. Una nota que se realizó en Washington. Dice, el gobierno de Estados Unidos dijo hoy que está obviamente decepcionado por el veredicto de un jurado en el paso Texas, que declaró no culpable el activista anticastrista Luis Posada Carriles después de 13 semanas de juicio. Cito textualmente, obviamente estamos decepcionados por la decisión de absolver al señor Posada de los cargos en su contra. Sin embargo, respetamos el veredicto del jurado y valoramos el servicio del jurado durante este largo y difícil juicio. Esto lo manifestó Diane Boyd, portavoz de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es una farsa más, Tania. El gobierno de Estados Unidos sabe claramente el historial terrorista de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo sabe, no solo porque lo entrenó durante todas estas décadas, sino porque además Cuba le entregó en el año 98 al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos una importante documentación donde aparecen en buena medida los crímenes cometidos contra Cuba por Posada Carriles y otros connotados terroristas de Miami. Cuba ha estado denunciando permanentemente estas acciones y que hizo Estados Unidos en ese momento, en el 98, cuando Cuba entregó esa información tan valiosa, numerosos folios, grabaciones de video, de audio, grabaciones de llamadas telefónicas de Posada Carriles en Centroamérica, desde donde organizó los ataques con bombas a Cuba, pues hizo nada más y nada menos que apresar a los cinco héroes cubanos que luchaban en territorio de Estados Unidos para evitar acciones como las de Posada Carriles. Pero si hay algo, además evidente en este juicio, Tania, es que una de las funcionarias del Departamento de Seguridad de Estados Unidos en su declaración, en este juicio, dijo que había intentado que una fiscal del federal de Estados Unidos encauzara en su momento a Posada Carriles y que esta fiscal se negó rotundamente a hacerlo. Mira qué casualidad. ¿Quién es la fiscal que se negó a encauzar a Posada Carriles? Heck Miller, la misma fiscal que encauzó a los cinco héroes cubanos. Es la mayor demostración de la inocencia de nuestros héroes. Embajador, quisiera que habláramos del juicio porque a través de la página web cubadebate.cu que siempre recomendamos porque tiene la información que no consigue usted en los medios tradicionales, digamos, en las empresas de comunicación que dominan el espectro de la información, el abogado José Pertierra, que es el representante de Venezuela para todo este caso de Posada Carriles, ha venido haciendo seguimiento al juicio y ha venido develando, además del contenido del juicio que tiene muchas cosas interesantes, las formas en que la fiscalía ha tratado de neutralizar, es la palabra que le ha utilizado, a los testigos que se han presentado allí. Pero como son las seis de la tarde y la información, la noticia, es lo que usted va a declarar ahora. Primero le hago la pregunta. ¿Qué piensa, qué puede hacer o qué tiene programado hacer Cuba después de esta decisión? Porque hay una solicitud de extradición, digamos, hay procesos que lleva a Cuba en el caso de Posada Carriles y en paralelo en el caso de los cinco héroes que hizo usted la comparación. Sí. Bueno, Cuba durante todo este tiempo ha denunciado la acción terrorista de Posada Carriles. Cuba se ha mantenido firme en su denuncia, en demostrar la doble moral del gobierno de Estados Unidos en las acciones terroristas contra Cuba y ha apoyado la acción de Venezuela, la solicitud del gobierno bolivariano de Venezuela en relación con la extradición de Posada Carriles. Cuba continuará denunciando en todo momento, en todo ámbito internacional, por todos los medios a nuestra disposición, el accionar terrorista de este asesino y la doble moral del gobierno de Estados Unidos y demostrando una vez más la inocencia que recae sobre los cinco héroes cubanos. O sea, creo que lo que ha pasado hoy, el veredicto de esta corte, la decisión de esta farsa en el paso Texas, lo que demuestra una vez más es cuán importante ha sido la lucha que durante todo este tiempo ha llevado adelante el pueblo cubano por su derecho a la independencia, a la autodeterminación, a la soberanía, que ha sido siempre, ha tenido el obstáculo de las acciones terroristas de Estados Unidos y creo que lo que estamos viendo hoy reafirma nuestros principios, reafirma nuestra lucha y por eso estamos seguros que hoy con la indignación de los familiares, de aquellos que perdieron su vida en aquel horrendo crimen del avión de Cubana en el año 76, los que sufrieron torturas aquí en Venezuela a cargo de Posada Carriles, hoy alzan su voz más fuerte que nunca para denunciar la injusticia. Tiene por allá Gonzalo testimonios de las víctimas, pero les decíamos a ver si podemos mirar, esta es la página cubadebate.cu que ha estado también citando Gonzalo, el diario del paso, alegatos finales, ese es el título de la serie que ustedes pueden encontrar allí donde el abogado José Pertierra, que es nuestro defensor, el defensor de Venezuela, ante este caso y también como parte de la serie Las Razones de Cuba, cuenta las incidencias del juicio. Cuando él habla comienza Teresinsky, se refiere a Jerón Teresinsky, el fiscal que está exponiendo aquí las razones, y fíjese que citándolo textualmente, dice, la historia del caso comenzó en 1997 con las bombas en Cuba. La evidencia demuestra que el señor Posada planeó los ataques para vengarse de Castro y admitió su involucramiento en la conspiración. Son palabras de la fiscal, perdón, del fiscal, norteamericano, y sin embargo, estos alegatos, que además hay muchos, hay testimonios de las personas que trasladaron el dinero, que recibieron el dinero, que recibieron la instrucción, se habla de las incidencias del viaje, que sustenta la mentira de Posada, todo eso está allí, y sin embargo, estos elementos no forman parte ni siquiera de la acusación. Tania, mira, por allí pasaron, primero, la periodista que entrevistó a Posada Carriles en el New York Times en el año 98, donde Posada recuerda, y se jacta de haber puesto las bombas contra los hoteles en Cuba, y que recibió financiamiento de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Por allí pasó la persona que viajó en el barco Santrina, que introdujo a Posada Carriles, un terrorista en territorio norteamericano, en el año 2005. Por allí pasaron varios testigos cubanos que demostraron las acciones terroristas en los hoteles en Cuba en el año 97, la muerte de Fabio Di Chelmo, el ciudadano italiano que muere producto de las bombas colocadas por secuaces enviados por Posada Carriles. O sea, por allí pasó una cantidad de testigos que demostraron fehacientemente, no sólo que Posada Carriles es un mentiroso como era la intención única de la Fiscalía y lo que le impidió por todos los medios la jueza que no pasara por ninguna parte la palabra terrorismo en este juicio, sin embargo, ahí están las evidencias. Yo creo que esto es una demostración más de que se ha intentado escamotear la verdad una vez más en el sistema judicial norteamericano. ¡Gracias! ¡Gracias!